Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 2 de enero, Naftali Bennett anunció que el Ministerio de Salud de Israel decidió aprobar la aplicación de una cuarta dosis de vacuna COVID-19 en los mayores de 60 años y en el personal médico del país. La cuarta dosis se ofrecerá en estos sectores siempre y cuando hayan transcurrido cuatro meses desde la aplicación de la tercera dosis. Bennett exhortó a aquellos que sean elegibles para la cuarta dosis a que acudan a vacunarse y advirtió que se esperan pronto en el país altos números en los contagios de COVID-19 por la variante Omicron, pero reiteró que el objetivo de su gobierno es mantener abierta la economía lo más posible y evitar duras restricciones de nuevo. Tras el disparo de dos cohetes ayer desde Gaza en dirección a Israel y la respuesta del ejército israelí que implicó un ataque aéreo contra sitios de Hamas, Bennett advirtió al grupo terrorista que quien sea que tenga misiles apuntados hacia el territorio israelí deberá asumir las consecuencias. De acuerdo con la agencia AP, funcionarios de Egipto que han mediado este fin de semana ante la tensión repentina que se desató, instaron a los grupos terroristas de Gaza a detener sus acciones agresivas contra Israel y a la par exhortaron a Jerusalén a acelerar los acuerdos de entendimiento del cese al fuego en el enclave palestino con el fin de mantener la calma. Las fuerzas de seguridad israelíes informaron del arresto de un segundo sospechoso ligado al palestino que el pasado viernes intentó acuchillar a soldados y civiles israelíes cerca del asentamiento de Ariel en el norte de Judea y Samaria. Se presume que el arrestado condujo el vehículo que transportó al agresor al lugar donde buscó perpetrar el atentado. El Ministerio de Salud de Israel informó que autorizó el uso de emergencia de la píldora contra COVID-19 de la farmacéutica Merck y se espera que el primer envío del medicamento llegue en los próximos días al país. La primera fase de la reforma sobre cashrut, promovida por el ministro de Servicios Religiosos de Israel, Matan Kajana, entró en vigor este domingo. En esta primera etapa se permitirá a los negocios elegir supervisión en cashrut de cualquier consejo religioso en el país en lugar de que tengan que recurrir solo al local de su zona. La reforma busca fortalecer la competencia en la industria kosher de Israel y contrarrestar el monopolio del gran rabinato en la materia. El gabinete del gobierno israelí aprobó una serie de reformas que tienen el objetivo de reducir los procesos burocráticos en el sector de la planeación y la construcción. Asimismo, aprobó la decisión de declarar al-Yaman, una unidad especial de la policía de Israel como la unidad nacional contraterrorista del país con el objetivo de fortalecer sus capacidades. La Knesset informó que el diputado Mijael Bitón, del partido Cajón Labán, dio positivo a COVID-19. Bitón, quien cuenta con tres dosis de vacuna, es el jefe del Comité de Asuntos Económicos de la Knesset. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.